Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda Hace 14 años un video privado sobre la vida sexual de una actriz que en ese entonces era la revelación en la pantalla chica colombiana la destruyó y hoy aunque continúa actuando también siguen sus problemas hola bienvenidos a Testigo Directo yo soy Rafael Boveda y los invito a ver este especial sobre la vida y deshonra a la que fue sometida la artista Luli Bosa según ella por su expareja sentimental Alberto Pérez o Beto como es conocido hoy en día toda una celebridad en Estados Unidos y otros países porque fue el creador de Zumba fitness bueno contra él Luli anuncia una demanda este es un especial producido y realizado esta es Luli Bosa en el año 2014 la misma que hace 25 años en la comedia La Posada deleitó a los televidentes lo que te pasa mi hijita ni que hubiera cometido un pecado mortal la misma que en la reina de queens en el año 1999 paralizó a colombia es una conspiración contra tu buen nombre tampoco estoy diciendo eso bueno hace un cuarto de siglo las principales revistas se la disputaban para que estuvieran sus portadas era tal la popularidad de la actriz que la gente seguía la moda de lo que ella usaba en sus novelas hasta el 30 de mayo de 2001 cuando la periodista conocida como la negra candela sacó a la luz pública un vídeo sobre la intimidad de Luli imágenes que cambiaron la vida de la actriz para siempre después de eso no hay nada una vez que tu vagina se la ponen en la boca a todo un país después de eso no hay nada lo dice con dolor y rabia porque se siente traicionada por el preparador físico alberto pérez quien fue su pareja por varios años alberto pérez pues duramos casi cuatro años fue muy torpentosa desde el principio fue muy difícil era una cosa muy fuerte era una cosa donde yo sufría mucho son sentimientos que está plasmando en un libro que piensa publicar pronto lo había llevado a buscarse el sustento con lo que descubrió era lo que mejor sabía hacer bailar alberto en ese entonces era coreógrafo en gimnasios y también daba clases personalizadas una cosa donde tú sabes que te estás haciendo daño pero por eso yo lo llamo latigo dependencia como que no es suficiente que te hieran una vez sino entonces como nos encanta ser mártir y si vamos otra vez de cabeza nos damos en la mula y no pero no permitimos que nadie venga oye que estás haciendo ahí una relación según Luli donde había maltrato de él hacia ella pero aún así la actriz mantenía el romance eran bajones muy duros era muy fuerte sobre todo porque siempre llegaban las las temporadas decembrinas y siempre habían unos cachos de por medio gigantes y yo después volvía según ella alberto le propuso a Luli que se grabaran teniendo sexo nada pues vamos a filmarnos la propuesta la hizo él y después vemos el vídeo y ya estaba un día tras una pelea con alberto ella decide romper el cassette donde se habían grabado o por lo menos eso creía ella llegué y lo rompí y dame dame porque yo no lo había no me había o sea no había caído en cuenta que eso todavía lo tenía él entonces yo lo que hice fue ir directamente y le dije mira entrégamelo y rompamos esto porque prefiero que no vaya a caer en manos que no son y es que alberto no sólo se había grabado con la actriz en el vídeo también aparece él teniendo relaciones sexuales con otra mujer pero como así o sea mientras estábamos en un disgusto o sea tú fuiste te firmaste con otra persona y me dice no si además hicimos otro le dije no señor hicimos uno solo y yo lo rompí pues a mí primero me llaman a chantajearme de la cárcel de la picota si de la cárcel le pedían en ese entonces una fuerte suma de dinero por no entregar el vídeo a los medios de comunicación ella nunca accedió al chantaje hay un recorrido que eso alguien de las era como una mosca como decimos acá que tenían que tenía facilidad de salir o contacto con la gente que estaba en la cárcel y sale a buscar medios de comunicación y lo rechazan y finalmente la señora lo saca al aire el vídeo se hizo público en el programa de televisión dicen con la negra candela hay mucha gente en este país que le encanta ver destruida la gente que quiere salir adelante entonces es un poco como alimentar ese mormon o digamos que es un círculo vicioso y por eso están porque esto los ven para ese momento lulia había iniciado una nueva relación sentimental y tenía seis meses de embarazo en la calle me gritaban mucho en la calle me quitaban cosas así entonces eso le pasa porque es una pecadora o sea tiraban detrás de un micrófono que nadie te está viendo en una emisora donde puedes llamar a insultar y decir la gente puede decir mil vainas no puedo volver a salir sencillamente porque me afectaba mucho el embarazo el vídeo se difundió por toda colombia de una manera vertiginosa la curiosidad de muchos por ver a la famosa actriz haciendo el amor provocó que en sólo horas luli estuviera en boca de todos es más los vendedores ambulantes en las esquinas lo vendían como pan caliente y a partir de ahí es un poco como que el señalamiento es que yo vendía eso en las calles o lo único diferencia fue que yo estoy famosa y está con un personaje quien fue la que chupó yo porque el tipo es un macho es un país machista pero yo que como una una perra que es lo que me gritan a mí en la calle claro los insultos no llegaban solo de la calle compañeros incluso que haciéndose los graciosos decían pero saliste divina o sea eso no se lo dice un amigo por respeto a uno de pronto la artista la mujer de las decenas de portadas de las novelas famosas se quedó sola muchos de sus amigos la habían dejado como si ella tuviera una enfermedad contagiosa no como llamadas para decir oye estamos contigo para no la verdad no y la reacción de la familia de la actriz fue silencio silencio mucho silencio deduzco que cuando la gente no sabe qué decir mejor se calla luli le reclamó a alberto la respuesta de él fue que no que no había sido y fue así como comenzó un proceso jurídico contra la negra candela por difundir el vídeo es que ya la señora no la conozco o sea yo sé quién es ella pero yo no sé por qué ya se metió conmigo ella siempre me agredió pero yo nunca supe por qué como yo he vivido en carne propia lo que son los procesos judiciales después de ocho años la negra candela perdió la demanda y le tuvo que pagar una indemnización de más de 80 millones de pesos a la actriz bueno nosotros nos comunicamos con la negra candela quien nos manifestó que no quería referirse a este tema pero bueno que siente lulibosa hacia la negra candela en segundos lo sabremos la confianza se rompe y en cuanto a esta persona pues es que yo ni siquiera la o sea no tengo nunca tuve un trato con ella entonces yo no tengo por qué ni hablar ni nada opine sugiere historias e interactúe con nosotros en twitter arroba testigo directo en facebook testigo directo y lo mejor de nuestros contenidos en www.testigo directo.com